Muy buenos días, nos saludamos con muchísimo gusto. Nosotros estamos exactamente en la Quinta Norte y Calle Central, donde luego de que el Papa Francisco salga del Estadio Soque, se incorpore a esta avenida principal, a esta calle principal de Tuxtla Gutiérrez, para incorporarse a la Catedral posteriormente. Bueno, pues a esta hora de la mañana empieza a haber movimiento en esta, una de las avenidas principales aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ya vemos a grupos de jóvenes que están llegando, que ellos son de la parroquia Santa Cruz Leterán. Bueno, son por grupos aproximadamente unos 30 jóvenes, quienes ya se empiezan a acomodar en esta valla. Ellos están desde la primera oriente hasta esta calle central, los vemos que están llegando poco a poco. Y bueno, pues ellos estarán aquí durante toda esta mañana, a la espera de la llegada del Papa Francisco aquí a Tuxtla Gutiérrez. ¡Gracias! 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 Gracias.